Hoy día vamos a tratar el tema del reglamento de equipaje y homenaje de casa. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Un poco alto? Vamos a hablar sobre el reglamento de equipaje y homenaje de casa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Listo. A ver, les hago una consulta. Creo que voy a tener que hablar así, más lejos. Les hago una consulta. ¿Está bien así? ¿Se escucha bien? Ok. Ok. Gracias. Les hago una consulta. ¿Quiénes de ustedes han viajado al extranjero? ¿Quién tiene experiencia bajando al extranjero y regresando lógicamente al país? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Usted ha regresado a Estados Unidos, señor. Ok. Ok. Vamos a hablar sobre... ¿Ya? ¿Ya? Ah, ok. Vamos a aclarar ese punto conforme avance la exposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de este auditorio hay ocho personas que han viajado al extranjero, han regresado al Perú, han pasado, valga la redundancia, por el Salón Internacional. ¿Qué ocurre en el Salón Internacional? En el Salón Internacional se hace todo lo que es el control aduanero del equipaje y homenaje de casa. ¿De acuerdo? Que es el tema que vamos a desarrollar ahora. El nuevo reglamento de equipaje y homenaje de casa que tiene como norma general el decreto supremo número 182 del año 2013, del año pasado, guión EF, Economía y Finanzas. Nuestra base legal, amparada en el decreto supremo que ya les mencioné. Algunas definiciones básicas. ¿Qué considera aduanas como equipaje? Todos aquellos bienes nuevos o usados que cualquier viajero puede usar de una manera razonable. ¿De acuerdo? Siempre que se advierta que son para su uso o consumo personal. Y que por su cantidad, naturaleza o variedad no estén destinados al comercio. ¿Qué cosa considera aduanas homenaje? El conjunto de muebles y enseres del hogar, nuevos o usados, propiedad del viajero y o su familia, en caso de unidad familiar. ¿Qué cosa es la declaración jurada de equipaje? La declaración jurada de equipaje es el formato, digamos así, que le entrega la aerolínea, ¿de acuerdo? Para que usted llene sus datos y la presente en el control aduanero antes ya de abandonar la sede del Salón Internacional. Es el último control, ¿de acuerdo? Con respecto al reglamento anterior, que era del año 2009, en este nuevo reglamento, aprobado el año pasado, hay una nueva lista de equipaje inafecto al pago de tributos. Artículo 9 del presente reglamento. Hay una reducción del 12% sobre el valor en aduanas del tributo a pagar cuando nos referimos a artículos de homenaje de casa que puede traer el viajero. Para acogerse al homenaje de casa, ¿no? Al pago del 12%, en el antiguo reglamento, ¿de acuerdo? Se estipulaba de que la persona tenía que estar 13 meses consecutivos en el exterior. Hoy, en este nuevo reglamento, ya no contempla ese plazo, simplemente indica de que esté 13 meses afuera, en el exterior. Muy bien, y tratándose de bienes incautados, que es lo que vamos a hablar porque es un tema muy amplio, tratándose de bienes incautados a aduanas, dispone de que si el viajero al que se le incautó el bien paga los derechos de importación, paga la multa correspondiente, los recargos correspondientes, ese bien se puede devolver. El tema, en general, es muy operativo, ¿de acuerdo? Voy a tratar de, con ejemplos, con el día a día de lo que pasa en el Salón Internacional, con mi experiencia de haber trabajado ahí ya hace 7 años atrás, con ejemplos, como repito, hacerles ver cómo funciona el tema del reglamento de equipaje y homenaje de casa en lo que es el Salón Internacional. Bueno, las obligaciones del viajero, ¿cuáles son? Presentar su declaración jurada de equipaje, llenar, es una declaración jurada llenar con dos datos, cuando hay que declarar bienes, se llena esta declaración, cuando no hay que declarar bienes afectos al pago de tributos, esta declaración simplemente tendrá sus datos personales como referencia. Se someten su equipaje a los controles correspondientes. Ok, vamos a ver lo que es la parte operativa del reglamento de equipaje y homenaje de casa. Para quienes ya tienen experiencia, porque han viajado al exterior, han regresado, han pasado por el Salón Internacional, y para quienes no, la idea más o menos funciona así. Yo, viajero, regreso por decir de Argentina, ¿de acuerdo? Recojo mis maletas de las fajas que están ubicadas para ese propósito en el aeropuerto, en el Salón Internacional. Una vez que yo recojo mis maletas, una vez que yo recojo mi equipaje, ¿de acuerdo? Tengo que presentar, como último control aduanero, mi declaración jurada de equipaje. Esa declaración jurada de equipaje es el formato que me entrega la aerolínea en la que yo llegué al país. Antes, quienes han viajado al exterior, había un control de semáforo. Ese control de semáforo tenía dos colores, rojo y verde. Cuando yo pasaba por ese control de semáforo, con mi equipaje, apretaba un botón, si me salía rojo, ¿qué pasaba? Me revisaban el equipaje, las maletas. Si me salía verde, ¿qué pasaba? Salía con mi equipaje. Ya no era objeto de revisión mis maletas. ¿De acuerdo? Esa es la parte más o menos operativa de lo que ocurre a diario en el Salón Internacional. Que a decir verdad, no se detiene, porque como ustedes saben, las 24 horas al día funcionan por la llegada de los viajeros. La salida y llegada, ¿de acuerdo? Ese control de semáforo ha cambiado. Ya no se hace así. Ya no es que yo me acerco, aprieto un botón, me sale un color y según ello, me revisan o no las maletas. Ha cambiado hoy ese control. Pregunto, ¿quién de ustedes ha viajado tal vez hace un mes, hace dos meses? Y ha regresado al país. ¿Caballero? ¿Quién más? ¿Cómo es el control, amigo, ahora? ¿Ya? Ok, correcto, muy bien. Hoy el control ha cambiado. Antes, como les decía, era con semáforo, rojo-verde. Ahora no. Aduanas cambió el control en ese campo. Hoy todas las maletas, todo el equipaje, incluyendo el equipaje de mano, ¿de acuerdo? Todo el equipaje pasa por rayos X, todo, todo, ¿de acuerdo? O sea, antes solamente era escoger aleatoriamente, ¿no? Quienes pasaban a revisión, según también perfiles de riesgo. Hoy no. Hoy todo el equipaje pasa por revisión, pasa por rayos X. Y ahí inmediatamente se revisa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿De acuerdo? Ok. El reglamento de equipaje y homenaje de casa me indica ciertos artículos que están libres del pago de impuestos y yo, como viajero, puedo ingresar al país. ¿De acuerdo? Algunos de esos artículos, por ejemplo, son una laptop, dos celulares, por decir, lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Los artículos tecnológicos. Sus ropas, lógicamente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Además de eso, además de ellos, también pueden ingresar una mascota libre del pago de impuestos. En el caso especial de la mascota, la regulación sobre animales, el ente competente que regula, que indica a la SUNAT a qué animales se considera como mascotas. Si ustedes, si ustedes revisan el portal de cenaza, ahí está definido como mascota a un perro o a un gato. En algunos casos, ocurre que muchas, por ahí algún viajero puede traer tal vez un conejo u otro tipo de animalito. Esa regulación la hace SENASA, ¿de acuerdo? Nosotros nos encargamos de que se cumpla con la norma. La norma que dice que tienes que traer uno, ¿de acuerdo? En el Salón Internacional hay una oficina de SENASA. Entonces, cuando ocurren estos casos, inmediatamente llamamos al supervisor de SENASA para que certifique, cerciore, verifique el ingreso de la mascota. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos encargamos de la norma, que sea uno, y ellos son los que se encargan ya de darle el visto bueno, ¿no? Porque tengo entendido que ellos piden, por ejemplo, para el ingreso de una mascota al país, el certificado de desparancitación, piden certificado de vacunación, certificado de estado de salud del animal, todos del país de origen, ¿de acuerdo? Y ellos le dan el visto bueno aquí para que pueda ingresar, ¿de acuerdo? Como les mencionaba al inicio de la exposición, los viajeros también pueden traer homenaje de casa, y ese homenaje de casa está afecto a un pago del 12% según el reglamento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre y cuando su valor no sea superior a los mil dólares. Si ese valor, si ese homenaje pasara de mil dólares, de acuerdo al reglamento de homenaje de casa, pagaría los derechos normales de importación, ¿de acuerdo? El bloque, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos a los casos. ¿Qué ocurre a diario en el Salón Internacional? Más o menos, brevemente les he querido describir lo que está inafecto, y ahorita vamos a ver lo afecto, qué pasa cuando se incauta, pero vamos a verlo con ejemplos y con prácticas. Casos, lo que me ha ocurrido a mí cuando yo he trabajado en el Salón Internacional. En el caso de la mascota, por ejemplo, hubo una vez un pasajero, una señora, que traía tres maletas. Como ustedes saben, hace siete años, como yo les mencioné, el control era aleatorio, era con semáforo rojo-verde. A la señora le sale rojo en su control. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pasar sus tres maletas por el escáner para revisión, ¿de acuerdo? La señora pasa su primera maleta por el escáner, todo ok, no pasaba nada, todo estaba correcto. Pasa la segunda maleta por el escáner, ¿ok? Ningún problema. Y en eso pasa la tercera maleta por el escáner. En la tercera maleta, cuando pasa esta por el escáner, va a dar redundancia, se nota una figura en la pantalla. Y, bueno, en el escáner, nosotros, en el escáner que tiene aduanas en el Salón Internacional, se divisan colores. Cada color para nosotros tiene lógicamente un significado. En ese momento que pasa esa maleta, ¿de acuerdo? El color era totalmente oscuro, la parte del centro, todo lo demás era claro, blanco. Como esta pantalla, blanco y oscuro. Era como una estrella lo que se veía ahí. Al toque, revisor, hay que abrir la maleta. Muy bien. No es que solamente se abre esa maleta, se abren todas las maletas. Por más que en las otras no haya habido, digamos, algo, algún algo, ¿no? Que nos haga dudar o pensar sobre existencia de mercadería, ¿de acuerdo? Se abren todas las maletas. Primera maleta, nada, todo ok. Segunda maleta, nada. La tercera maleta, por donde estaba esa figura que vimos. ¿Qué era? Era su perrito que lo había puesto ahí. Señora, ¿por qué ha puesto ahí su perrito? No, porque me van a cobrar impuestos. No, señora. El reglamento dice que una mascota está libre del pago de impuestos. No, pero eso no me dijeron en la embajada. Señora, SUNAT tiene un correo para hacer consultas, en fin, se le explicó los canales de orientación que nosotros tenemos. Ahora, esa mascota quedó en cuarentena, la pasó por rayos X, se llamó al personal de SENASA y quedó en cuarentena. ¿Qué pasó después? No lo sé, la verdad, porque rota el personal. Cada 12 horas rota el personal. O sea, eran mascotas esas pequeñas, esas que se cargan en el hombro, ¿no? Y que la señora, por miedo y por no pagar impuestos, la había ocultado en su maleta. No. La sacamos, estaba media asfixiada la mascota. Pero la pusieron en cuarentena. SENASA. Inmediatamente SENASA, cuarentena. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó después? La verdad no lo sé. No sé si SENASA lo, no sé, lo reembarcaron, ahí sí, no sé. Pero bueno, ese fue el caso. Uno de esos casos. ¿Otro caso? Porque hay un montón para contar, anécdotas hay cualquier cantidad. Señora, ponga sus maletas en los rayos X. Van las maletas, una, dos, tres. Ah, mira, acá pasa algo, acá hay algo, acá se ve algo. ¿Qué será eso? Vamos a abrir la maleta. Ya, pero que pasen todas. Pongo el botón para que siga circulando la faja. Y no sé, de verdad, no sé cómo a uno de los compañeros que estaba ahí se le da por mirar atrás, ¿no? El escáner es algo como eso, ¿no? Acá hay una pantalla inmensa. Tú colocas las maletas aquí, acá está la pantalla, nosotros estamos de este lado, ingresan las maletas y lógicamente la salida. Yo estaba en ese momento aquí, en esta zona, con otro compañero, revisando, ¿no? Cuando en eso, este, vemos algo ahí, ¿no? ¿Qué será eso? Un poco raro, detuvimos la máquina. ¿Qué será eso? Bueno, ya, ahorita revisamos. Aprieto el botón para que sigan circulando las maletas y en eso mi compañero que se da una vuelta. Señora, señora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La señora estaba arrodillada para pasar por los rayos X, imagínense. Señora, ¿qué está haciendo? No, pero usted ha dicho que pase por los rayos X. Usted no, señor. El equipaje. Imagínense si mi compañero no se daba la vuelta, nosotros íbamos a estar acá y la señora iba a salir rostizada del rayo X. Imagínense. Señora, ¿qué está haciendo? Y todavía estaba la señora arrodillada, lista para pasar. Señora, ¿qué está haciendo? Para que a nosotros nos demanden, la familia se viene contra nosotros, ahorita estuviera en la casa, imagínense. Pero esas cosas pasan en el Salón Internacional. ¿Ok? Bueno, en ese momento la parábamos y todo. ¿Qué tenía ahí, en esa maleta que teníamos duda nosotros? Se abren las maletas. Primera maleta nada, segunda maleta nada. Tercera maleta, tenía una torta. Señora, ¿pero por qué has ocultado la torta en su maleta? Usted la puede llevar en su mano, no tiene ningún problema. No, me van a cobrar. No es eso, señores. Hay que leer y hay que interpretar bien el reglamento. Si usted tiene alguna dificultad, hay orientadores en el Salón Internacional que le pueden indicar qué bienes lógicamente puede traer, llevar afectos o inafectos al pago de impuestos. ¿De acuerdo? Hay orientadores, no es broma. Vamos con los casos más difíciles, con las incautaciones. Hubo un señor que trajo dos de la mañana el vuelo de Gol. No sé si ustedes se acuerdan de esa aerolínea, Gol. ¿Alguien se acuerda? Gol, que venía de Brasil. ¿Alguien se acuerda de la aerolínea Gol? ¿Nadie? Un señor viene con dos maletas. Dos de la mañana venía ese vuelo. Le sale a rojo... No, perdón. El señor se acerca voluntariamente a la oficina de valoración aduanera que está ahí en el Salón Internacional y dice He traído un televisor de 42 pulgadas. Señores, yo sé que tengo que pagar impuestos. Acá está mi televisor. Revísenme, por favor, cuánto tengo que pagar de impuestos. El especialista aduanero que estaba ese día ahí... Pasen, pasen. Entradas totalmente agotadas. Ya, vamos. Pasen, chicos. Yo sabía que se tenía que llenar. Pasen, chicos, pasen, chicos. Pasen, chicos, pasen, chicos. Siéntense, por favor. Para quienes han llegado, recién estamos tocando el tema del reglamento de equipaje y homenaje de casa. Estaba poniendo ejemplos de incautación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Les indicaba que en la aerolínea Gol vino una persona, un viajero, con dos maletas. El señor voluntariamente se acerca a la oficina de aduanas y le dice al especialista aduanero Señores, yo tengo aquí un televisor de 42 pulgadas. Aquí está. Ahora, yo sé que tengo que pagar impuestos. Voy a pagar mis impuestos. En ese tiempo, estamos hablando de hace siete años, 2007, el reglamento de ese entonces decía que los impuestos no eran el 12% por homenaje de casa, era el 20%. El señor se acerca, ok. Es un buen ejemplo, ¿no? Voluntariamente se ha acercado a pagar sus impuestos. ¿De acuerdo? Se acerca, paga sus impuestos. Muy bien. Señor, fórmese en la cola para el último control. Sí, señor. Dígame. No, el equipaje es una relación de artículos y el homenaje es todo lo que está en el hogar. Dígame. Se explica 12 al homenaje de casa. No. Ahorita explicamos el tema. ¿Le parece? ¿Sí? Equipajes son los objetos que usted usa a diario, digamos. Sí. Como homenaje. Correcto. No, el televisor no es equipaje. O sea, el televisor viaja con usted, es parte de su equipaje, pero para aduanas es menaje. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces. A ver, por favor. Entonces. El señor se acerca, pagó sus impuestos. Correcto. Todo ok. Un modelo a seguir, ¿no? Porque el señor sabe su reglamento. Tiene que pagar impuestos por un televisor de 42 pulgadas que ha traído. Hasta ahí, todo ok. Listo. Señor, fórmese. En el último control aduanero. ¿Cómo era el último control aduanero hace siete años? Semáforo rojo-verde. ¿No? El señor va, aprieta el botón y le sale rojo. No, pero yo ya pagué mis impuestos, acá está mi televisor, ¿no? Ya pagué. No, pero le ha salido rojo, señor. Va y al control de rayos X. El señor va al control de rayos X. Pero para eso lo veíamos transpirando. No sé por qué. Mucho. A esa hora. Dos de la mañana. Coloque la maleta. Primera maleta. Algo oscuro. El televisor que había cancelado. Coloque la segunda maleta. La segunda maleta. ¿Qué es eso? Se veía una línea azul. Solo una línea azul. Solo una línea azul. Señor, ¿qué es eso? ¿Qué está llevando? No, que es este... Un gancho que yo necesito para mi ropa. Ya. A revisar. Primera maleta. Eran... No sé si han visto esas maletas de viaje inmensas que le dicen salchicha. Tenemos que vaciar toda esa maleta. Primera maleta. Ahí está el televisor de 42 pulgadas que ya había guardado el señor. El que había cancelado. Primera maleta. Fuera. Segunda maleta. ¿Qué es esa línea azul? El señor ha dicho que es un gancho de ropa. Vamos a ver. Abrimos la maleta. Iba a la tercera parte de la maleta y no encontrábamos el gancho. Nada. ¿Qué queda? El especialista dice, no, hay que bajar, hay que sacar todo lo que está ahí. Todo, todo, todo. Ya. Iba a la tercera parte de la maleta y no había el gancho. Casi al final de la ropa, casi al final, porque era ropa, a su caso de personales. Casi al final de la ropa, ¿qué cree? ¿El gancho? No. Otro televisor de 42 pulgadas. Grande su maleta. Señor, pero ¿y qué pasó acá? ¿Por qué no lo ha declarado? Nada. Sin explicación. Venga por acá, señor. ¿Qué ocurrió en ese momento? El reglamento dice que cuando tú no declaras un bien afecto al pago de impuestos, ¿qué debe ocurrir? Se debe incautar ese bien. Se quedó con la maleta. ¿De acuerdo? En ese tiempo, en ese año, 2007, primaba el reglamento, valga la redundancia, del año 2007. Y ese reglamento decía de que cualquier bien incautado en el Salón Internacional no se devolvió. Lógicamente, no se devolvió. Lo que ha cambiado ahora con el reglamento del 2013, que es más flexible y que al principio yo les indicaba que si ustedes quieren recuperar un bien incautado, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen que hacer? Pagar sus impuestos, pagar la multa, que es el 50% del valor de los impuestos, los recargos, y si después de todo eso todavía quieren recuperar el bien y lo pagan, se lo llevan. Si no, la otra opción es el reembarque. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la diferencia entre ese tiempo y ahora. Otro caso. Llegaban unas monjas de Estados Unidos. Cada una con sus dos maletas. Expaje de mano, aparte de dos maletas. Muy bien. Pasa el control. Pasa la primera monja. Discúlpeme si tal vez no está bien dicho. Pasa la primera. Nada. Todo ok. Por las dudas se le revisó la maleta. Porque ya teníamos, como les digo, conocimiento de otros casos que ha habido con estas personas. Por si acaso se le revisó la maleta, la señora para qué no se negó, abrió la maleta, todo. No había nada, había unas revistas, no había nada más. Pasa el control. Pasa la segunda persona. Y se veía un color así como amarillo en una de sus maletas. ¿Qué es esto? Ya. Una vez que está la duda instalada, abrir la maleta. Señorita, porque era joven. Señorita, ¿qué está trayendo en su maleta? Siempre nosotros primero preguntamos. No es que no vamos a revisar, vamos a revisar igual. ¿Qué está trayendo en su maleta? Golosinas, dijo. Golosinas. Sí, golosinas. Vamos a revisar. Pero me he olvidado la llave y la maleta. Porque si ustedes, ¿no? ¿Quiénes viajan? Tal vez acá nomás a nivel nacional. Podemos candado a la maleta, ¿no? No, pero no me acuerdo la combinación. No tengo la llave. No se preocupe. Bajamos la cizalla, rompimos el candado. No hay ningún problema, le digo. Rompimos el candado. Revisamos la maleta. Una maleta pequeña. Una maleta pequeña. Revisamos la maleta. ¿Qué hay? Oh, sorpresa. ¿Qué quieren que encontramos ahí? Algo totalmente opuesto a lo que puede ser, digamos, su labor o lo que uno piensa. No les voy a engañar, porque no es mentira. Ustedes pueden ir al Salón Internacional, preguntar. Encontramos 50 consoladores. No es broma. No es broma. No es broma. Señora, ¿qué? ¿Lleva esto para qué? ¿Para todo el monasterio? No. 50. Y por la duda, por la duda, porque ese caso le tocó a una compañera que recién había ingresado al Salón Internacional, tenía dos semanas en el salón, no le había pasado su cartera. Pase su cartera. Pasa la cartera. Se veía algo amarillo. Ya, ya habíamos, ya deducíamos ya. Ahí tenía tres más. ¿Qué pasó? Aparte de que pasó roche, no decía nada. Imagínense. Pasa, parece broma, pero pasa. Y es rochoso que en ese momento, ¿no? Te descubra. Porque el especialista aduanero, discúlmeme ustedes la expresión, tal vez no es como yo, que tal vez lo digo de forma, son de broma o así, ¿no? Conversándolo como si nos conociéramos de año. No. El especialista aduanero, que es un hombre terrible, o una señora terrible, inmediatamente hace su encaradía al pasajero. ¿Y usted por qué está trayendo esto? ¿No sabe que esto está prohibido? ¿No le da vergüenza? Delante de los pasajeros. Delante de los otros pasajeros. ¿No le da vergüenza? Delante de los pasajeros. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Las otras personas ya se imaginarán. Pasaban, se reían, pasaban, se reían, pasaban, se reían. ¿Por qué ha traído esto? No decía nada. ¿Qué va a decir? Pues, no hay defensa. Sobre todo por su condición, ¿no? Por su, digamos, por su profesión o por lo que se dedica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasó? Se incautó el bien. Lógicamente, cuando se incauta un bien, se levantó un acta y se tuvo que arreglar. ¿Qué más? ¿Cómo en uso? O sea, porque yo te puedo entender varias cosas en uso. A ver, te quiero entender bien. O sea, eso venía ahí cerrado, pues no sellado. Claro. Ya. Ah, ya. Ya, ya, ya. Trato de entenderte bien, ¿ya? Ya sé lo que me quieres decir. Supongamos que hubiese traído uno o dos. ¿Le hubiésemos dicho algo? No. Es la cantidad. Cincuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Con sinceridad no pregunté en ese momento. ¿Ok? Es la cantidad. Tú puedes traer uno o dos. Vas a pasar Rocha ahí, ¿no? Porque, pero si es para, como dices tú para Suso, que se vaya. Pero eran cincuenta. Cincuenta nosotros no lo vamos a dejar pasar. ¿De acuerdo? ¿Qué debió haber hecho esa señora o esa señorita? Con el Roche de su condición, digamos, debió haber ido a la oficina de valoración aduanera, que está ahí en el salón, y decir, estoy trayendo esto, voy a pagar mis impuestos. ¿De acuerdo? Eso es lo que debió haber hecho. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Dígame. Sí. Buena pregunta. Ya. Ok. A ver. Primero me dices, voy a traer dos celulares y dos laptops. O una, creo que me dijiste, ¿no? Ya. Supongamos que son dos, dos. ¿De acuerdo? El caso más difícil, entre comillas. El reglamento dice que yo puedo traer una laptop libre de impuestos. Y no pasa nada. Así la laptop valga cien millones de dólares, yo la puedo traer. ¿Por qué? El reglamento dice, una laptop puedes pasarla tú libre de impuestos. ¿De acuerdo? No habla de valor. Habla de cantidad. Uno. Caballero me dice, ¿puedo traer dos celulares? Sí, puedes traer dos celulares libres del pago de impuestos. ¿De acuerdo? No, hasta ahí no hay problema. Pongamos el caso extremo. Te traes tres laptops, cuatro celulares. ¿Qué va a pasar? Tres laptops. Una libre. ¿Qué pasa con las otras dos? Hay que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Tres celulares te dije, ¿no? Dos celulares libres, el otro pagaría impuestos. Paga el 12%. Paga el 12%. Sobre el valor en aduanas. Sobre el valor en aduanas. No. No. Hay que ver el valor total de la mercadería. Inmediatamente el especialista aduanero determinará. ¿De acuerdo? Si pasa de los mil dólares... Ah, correcto. Claro. Ahí necesitas... Sí. Claro. Claro. El trámite ya no se haría en el salón internacional, sino que tienes que contratar un agente de aduana y hacer el trámite al frente, en la aduana aérea del Callao, que está al frente del aeropuerto Jorge Chávez. ¿De acuerdo? A eso iba yo. Lo primero, ¿qué sería? Declararlo. Te acercas a la oficina voluntariamente y lo declaras. ¿Sabes qué es, señores? Yo traigo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú no lo haces? Vas al control. Se revisa. Se incauta. ¿De acuerdo? Sí. 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 Para nosotros la factura es una prueba del valor del bien y lógicamente usted, como menciona, la presenta ante nosotros, ante la aduana. Lo que hace el especialista danuero es determinar, con ese valor que usted tiene, precios y productos similares. ¿De acuerdo? Puede producirse, sí, no lo niego, porque eso depende de los especialistas, ellos manejan las tablas de valoración aduanera. Lamentablemente no las manejo yo. Puede producirse, sí, un ajuste de valor. ¿De acuerdo? Ese ajuste de valor va a depender, como le digo, no solo de la factura, o sea, no solamente del documento, sino también de revisar el bien. Su año de fabricación, su serie, su modelo, hay muchas cosas por ver ahí. ¿De acuerdo? Están especificadas en las tablas de valoración aduanera, precios y productos similares a ese bien que usted trae. Claro, hay mucho de eso en el salón. Por eso el especialista aduanero utiliza mucho el criterio. Compara el año, compara, como me dice usted, ¿no? La serie, el modelo y todas esas cosas. De acá a seis meses, eso ya también ya estará, el iPhone 6, yo no soy, bueno, no conozco mucho la tecnología. Estará tal vez ya un poco más depreciado, entre comillas. Se ve eso también. ¿De acuerdo? Sí. Claro. Justo, voy a explicar el tema del dinero, pero antes de explicar el tema del dinero, creo que alguien me quería hacer una pregunta por aquí, ¿no? ¿Nadie más? Dígame. Sí. Como nos dicen en el salón internacional, Los que viajan son las personas, no las empresas. Entonces, si yo soy el que trae cinco laptops, diez celulares conmigo, el registro va a ser para mí. Va a salir con mi nombre y todo. ¿De acuerdo? No viajan las empresas. Si tú quieres que, digamos, esté el nombre de tu empresa en la factura, tendrá tal vez otros canales de importación. Pero por el salón internacional, como se nos dice, personas, no empresas. Viajan las personas, no viaja la empresa. Tú registras a tu nombre. ¿De acuerdo? Ok. ¿Pregunta? Dime. El salón internacional. Salón internacional. Gracias. ¿Contesto? Eso que tú dices es muy cierto. Eso puede pasar. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo controlamos nosotros eso? Realmente al 100% no hay un control. Al 100% no. Lo que sí hay en el salón internacional son cámaras y audio. Entonces, ni bien tú bajas del avión, sales por la faja, ingresas a la zona de migraciones, hay cámaras y audio. O sea, y no creas, se escuchan muchas cosas en el audio. ¿De acuerdo? Eso que tú dices seguramente pasa, y pasa, y pasa. No lo voy a negar, no pasa, no lo podemos controlar todo. Al 100% no lo podemos controlar, repito. Pero hay cámaras y audio. Por eso es que en algunos casos, ¿de acuerdo? El especialista de aduanas va inmediatamente donde la persona y la separa de la fila. ¿De acuerdo? Ni siquiera ha llegado al control de los rayos, nada. Nada, nada, nada. Por favor, señor, por acá. Pase usted por aquí. ¿De acuerdo? Eso pasa. Eso sí pasa. Pero de esa, digamos, de esa fila, de esa cola. ¿Cuántos se habrán puesto de acuerdo? Eso, lamentablemente, no lo podemos controlar al 100%. Ahora sí, contesto la pregunta del señor sobre el dinero. ¿De acuerdo? La base para declarar dinero está en el decreto legislativo 1106. ¿De acuerdo? El decreto legislativo 1106 indica lo siguiente. Que toda persona que ingrese al aeropuerto, que venga del exterior, con más de 10 mil dólares en efectivo, o un valor similar en alguna moneda, o instrumentos financieros, tiene que declararlo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que tiene que declararlo? Que tiene que indicarnos a nosotros, a la autoridad banera, que está trayendo esa cantidad de dinero. ¿Hasta qué tope? ¿Hasta qué límite? Hasta 30 mil dólares. De 10 mil a 30 mil dólares, yo tengo que declarar que estoy trayendo esa cantidad. ¿De acuerdo? O en su equivalente en algún otro tipo de moneda. Si es más, está prohibido. Si es más de 30 mil dólares, 30 mil uno. ¿Qué se tiene que hacer? A través de los bancos o a través de las AFPs. ¿De acuerdo? No puedes traerlo en efectivo o en documento, ¿no? ¿Qué pasa si es 9 mil 999? Pregunta de examen. Pasantía en la aduana. Y nada más. No se declara. ¿Correcto? Lo ideal es que, igual, aun cuando es esa cantidad, se pueda comunicar a la aduana. ¿Solo por qué? Porque hoy, lamentablemente, hay muchos problemas con qué. ¿Quién me dice? Noticias de todos los días. Hasta los congresistas están en eso. Lavado de activos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es bueno comunicar. ¿Saben qué, señores? Yo tengo esto. Por ahí escuché que alguien me decía, ¿qué pasa si no lo declaro? ¿Qué pasa si lo paso en mis bolsillos? Lo vamos a detectar igual. ¿De acuerdo? Lo vamos a detectar igual. Si no se declara, ¿qué se hace primero? Se le incauta. Al incautarse, esta persona va a tener que esperar al fiscal, al Ministerio Público, etcétera, que llegue al Salón Internacional para levantar un acta. ¿Qué pasa con el dinero? Inmediatamente se deposita en una cuenta del Banco de la Nación. Y la persona que no declaró, está sujeta a una multa por el 30% del valor que no declaró. ¿De acuerdo? Ese es a grandes rasgos el DL 1106. Sí. No, este... Cuando usted lo declara... Cuando usted declara... Yo, por ejemplo, traigo 20 mil dólares, ¿no? Claro. O sea, como digamos... ¿Cómo le puedo decir? No es necesario declarar. Eso es correcto. Pero por lo menos decirle a la aduana, ¿sabes qué? Claro. Claro. No, no se lo vamos a quitar. Eso es correcto. Claro. No se lo vamos a quitar. No, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. No se lo vamos a quitar. Pero ahí en los especialistas... Yo les menciono lo que es a diario, ¿no? No, no se le va a quitar. No he dicho que se le va a quitar. No. No, no. 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 Por supuesto. No, yo no he dicho que se le va a quitar. Yo lo que he dicho es... Simplemente que le indiquen que tal vez están traiendo esa cantidad. Porque esa es la acotación que nos hacen ahí en el salón. Nada más. Pero si yo no declaro, lógicamente ahí sí lo van a retirar. Más de 10 mil hasta... Claro. No, no, no. Si es 9.999, si es 8.900, 8.000... Yo no tengo por qué decirle a la aduana que traigo ese dinero. ¿De acuerdo? Claro. Claro. Ese es el problema. Claro. Claro. Ahí lo importante con esos casos siempre es decirle a la aduana, ¿saben qué? Yo estoy trayendo esto. ¿Hay algún problema? Para no ser motivo de investigación, pues, por lavado de activos. ¿De acuerdo? Siempre es necesario. ¿Ok? Eso está basado en el decreto legislativo, repito, 1106. Dígame, señor. ¿Qué pasa si yo traigo 25 mil dólares? Lo declaro. Declarar significa indicarle al especialista aduanero, ¿saben qué, señores? Yo estoy trayendo 25 mil dólares. Lo escribe en su declaración que le entrega el avión. Lo escribe. ¿Qué va a hacer el especialista aduanero? ¿Le va a cobrar impuestos? No. No se cobran impuestos. Simplemente sí le va a hacer algunas preguntas. Eso es un hecho. Como usted indicaba. ¿De dónde proviene el dinero? ¿De dónde viene usted? No me ha tocado casos de declaración de dinero, con sinceridad. Algunos compañeros sí. Y según lo que me indican estos compañeros, porque yo no lo he visto, dice que sí. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Simplemente en otros, solamente por seguridad. Recuerde que hay cámaras, hay videos y todo. Se cree en la palabra. O sea, aduanas creen en lo que tú me estás diciendo. Pero hay que ver, hay que verificarlo. Con una simple... No hay ningún problema. Claro. Claro. O sea, lo importante acá es que si yo traigo esa cantidad que hago, me acerco al especialista. Señores, yo estoy trayendo esta cantidad. ¿No? ¿Cuál es el procedimiento? Lo declaro. Díganlo. Si tienes un documento, es ideal. Todo aquello que sea bueno para demostrar lo que tengo, en buena hora. Pero si no lo tienes, bueno, como le decía el señor, le va a hacer unas preguntas. ¿De acuerdo? Le va a hacer unas preguntas y nosotros en el sistema le vamos a hacer un seguimiento. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Claro, en Estados Unidos. Claro, claro. Acá lo primero que se hace, repito, ¿no? Se llama al Ministerio Público, se llama al fiscal, se llama a la unidad financiera. La persona, por decir, si son tres de la mañana y ocurrió el hecho a tres de la mañana, estará saliendo a las tres de la tarde recién, ¿ya? inmediatamente el dinero va a la cuenta del Banco de la Nación. Aparte hay que pagar la multa, por no haberlo declarado en ese caso. Muy bien, dime. No, cualquier equivalente. Equivalente, sí. O en instrumentos financieros también. Muy bien. A ver, amigos, dime. Esa parte ya va más por el lado de las autoridades, ¿no? Va por el tema ya del tratamiento del Ministerio Público, de los fiscales, claro. ¿Cómo puedes retirar tu dinero? Lo que pasa es que hay un todo de una investigación. El tema es muy amplio, muy grande. Es todo una investigación. Se hace una investigación sobre esa persona, si es que antes lo ha hecho también, en fin. ¿De acuerdo? Dime. Ya. 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 La norma en general parte de la unidad de inteligencia sin financiera, ¿de acuerdo? La norma en general parte de la unidad de inteligencia financiera, ¿de acuerdo? De la CBS, ¿de acuerdo? Lo que usted me dice es muy cierto. Similar a lo que me consultaba el señor, ¿no? Lamentablemente no hay un control al 100%. Es más, no es que yo les dé una idea, pero les voy a decir algunas cosas que pasan. Por ejemplo, él me decía, yo me puedo poner de acuerdo con un amigo o con alguien en la cola y paso un al acto, por decir, ¿no? Lamentablemente sí. ¿Sí? 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 Claro. Lo que iba es que muchas veces, por decir, ¿no? Un viajero está libre del pago de impuestos de una laptop. Puedes traer tu laptop hoy. Pero ¿qué pasa si el viajero hoy día estamos, bueno, estamos en septiembre? En octubre también vuelve a traer una laptop. En octubre también vuelve a traer una laptop. En octubre también vuelve a traer una laptop. En enero de 2015 vuelve a traer una laptop. Yo pregunto, ¿a dónde se lo puede quitar? Lamentablemente no, porque está trayendo una. Si revisamos todo ese equipaje y su ropa, lamentablemente está trayendo una. En algunos casos hay una fiscalización, como le digo, pero lamentablemente no podemos controlarlos a todos. Lamentablemente. ¿De acuerdo? Pero se está tratando de canalizar eso, ¿cómo? No debería decirles a ustedes, la verdad. Sí, que se mantenga en secreto. 007. No, simplemente es fiscalización y seguimiento. ¿De acuerdo? Fiscalización y seguimiento. Por ejemplo, hoy se está haciendo una fiscalización mayor con todas las empresas. ¿De acuerdo? Se está volviendo a fiscalizar lo que ya se fiscalizó. ¿De acuerdo? Lógicamente ese es otro tema, pero se está haciendo eso actualmente. Pregunto, una pregunta lógica. ¿Podemos traer pisco? No, ¿se puede traer pisco? O sea, ¿puedo ingresar con pisco por el Salón Internacional? No me van a decir nada, ¿me van a decir algo? Usted se iba. ¿Puede traer? A ver, razonemos un poquito. A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice... Ok, el reglamento, si me permiten, por favor. Es bonito cuando se debate. Uno dicen sí por acá, otro dicen no, otro dicen puede ser, otros dicen que el expositor se quede dos horas más. El reglamento de equipaje y homenaje de casa dice lo siguiente, que el viajero puede traer tres litros de licor. Es lo que dice el reglamento. ¿Qué licor? Claro. ¿Qué licor? Cualquier licor. Ahora, si nos vamos específicamente a lo que es el pisco, hay una reglamentación especial para el pisco. Está considerado como una mercancía prohibida para el ingreso al país. ¿Qué pasa cuando se detecta botellas de pisco en el viajero? Inmediatamente se vacían. ¿No? Se vacían. No pasan. ¿De acuerdo? No pasan. Así sea una botella. Así sea media botella. No pasan. ¿De acuerdo? Dime. Hay una reglamentación con ello, con las mercancías prohibidas y restringidas para el ingreso al país. Una de esas mercancías prohibidas está, bueno, en la ley general, es el pisco. ¿De acuerdo? Claro. Claro. Pero no, bueno, no ingresan. Discutir, claro. ¿Ok? Discutir. Dime. Ya. ¿Ya? ¿Cuántos vasos? ¿Y cuántas presentaciones? ¿Sólo los vasos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué los vasos? No entiendo. Ah, ya. Yo iba a decir que... Ah, o sea, te incautaron los vasos, pero no acá en el Perú, no. Ah, ya. Porque yo iba a decir que... No. Eso depende de qué, de la aduana de Costa Rica. Ahora que me haces acuerdo, en la aduana chilena, ¿alguien ha ido a Chile? Caballero, ¿qué no nos dejan pasar si nosotros llevamos de acá? Sí. Fruta. Nada de fruta. ¿Tampoco? ¿Perdón? No sé, no sé si la legislación chilena cómo será. Por eso preguntaba el caballero que ha viajado a Chile, yo no he viajado a Chile, ¿qué es lo que no nos dejan pasar si es que nosotros llevamos de acá? Eso sí pasa aquí también en el Perú, no pasa. Una señora, me hace recordar a usted, siempre poniendo ejemplos para que se entienda mejor, traía sus manzanas de España. Se detectan las manzanas una vez más en los rayos X y... No, eran tres manzanas. Señora, no lo podemos dejar pasar. No, pero me voy a comer ahorita. No, no lo podemos dejar pasar. Señores, cenaza, cenaza determina. Cuando se trata de perecibles, cenaza determina. Cenaza dijo, no, ¿de dónde viene? De España. No, 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 eso no pasa. Otra persona traía jamón. Jamón, lo que no, claro. Jamón del país, salame, no sé, de España. Una pierna de jamón, creo que le llaman. Discúlpenme que no conozca muy bien. Trae la pierna y... No, pero es para consumo personal. Cuando hay eso, la duda, inmediatamente, cenaza. Cenaza, señores de cenaza, venga por acá, pasa esto. Cenaza inmediatamente dice, no pasa. No, y entonces comenzó a discutir la persona. No, se lo van a comer ahorita, fue para su desayuno. No, que esto, que lo... Comenzó a discutir, no, que ahorita se van a seguir su café, son cinco de la mañana, están que me hacen esto. Entonces, ¿qué hizo la persona de cenaza? Ellos siempre traen un spray, lo sean, ahí sobre, en este caso sobre el jamón este, ¿no? Para que quede inutilizado. También la señora decía, o la persona en ese momento, no, no recuerdo, decía, no, ahorita lo limpian, para su desayuno, no. Se levanta un acto inmediatamente, ¿de acuerdo con ello? ¿Sí? Dígame. Dígame. Gracias. Claro, bueno, cada, claro. Cerro línea estaca, creo, ¿no? Puede ser, puede ser. Gracias, señor. Dígame. Ah, correcto. Si yo traigo un arma de fuego, como menciona usted, primero, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Tengo que ir a dónde? Por supuesto, por supuesto. Primero, claro, primero tiene que ir a la oficina de valoración aduanera, donde está el especialista aduanero, indicar que trae un arma de fuego, ¿de acuerdo? Esa arma de fuego no ingresa así nomás, o sea, no es que yo lo traigo e ingreso, no. Necesito un permiso. ¿Quién da el permiso para que ingresen esa arma de fuego? ¿Discamen o sucamen? ¿Discamen? Sucamen, ¿de acuerdo? Esa arma queda en custodia y usted hace su, tramita su permiso en Sucamen, ¿de acuerdo? Para que no nos gane el tiempo, hay un caso interesante que ocurrió en el Salón Internacional también. Uno de los objetos que una persona puede ingresar al Salón, lógicamente sin pagar impuestos, es aquellos objetos que sean para uso de su salud, ¿no? Por ejemplo, un tensiómetro, aquellas personas que sufren de hipertensión, aquellas personas discapacitadas, una silla de ruedas, si es que lo necesitan, ¿de acuerdo? Hubo un caso de una persona que venía a un vuelo de LAM, de Estados Unidos, en ese año, 2007, que venía pues con su silla de ruedas, ¿no? Una persona con discapacidad. Esta persona traía tres maletas, su equipaje de mano y unas dos maletas grandes. Venía en ese momento acompañado de una de las personas de LAM, porque ellos apoyan a los, ¿no? Para que el señor pudiera salir del Salón Internacional. Era más o menos las tres de la mañana cuando vino ese vuelo, en ese entonces, 2007, y el señor ha llenado su declaración, como todos los pasajeros, tenía dos maletas, repito, una de mano. Vaya al control. De ese entonces el control era rayos X, semáforo rojo-verde. Vaya al control. Muy bien. Fue al control y le sale verde. ¿De acuerdo? El verde para nosotros significaba, salga usted con su equipaje, ¿no? Ya no hay revisión. Pero el jefe del Salón, y de acuerdo a un artículo que hay en la Red General de Aduanas, le dice, señor, ¿sabe qué? Bueno, le ha salido verde, está bien, pero por favor, quiero que pases sus cosas por los rayos X. Y el señor le dice, bueno, no tengo nada que ocultar, voy a pasar mis cosas por los rayos X. Va el señor a los rayos X. Pasa su equipaje de mano, no tenía nada. Pasa la primera maleta. Toda la pantalla estaba en oscuro, en negro. Pasa la segunda maleta. Toda la pantalla estaba en oscuro y en negro. Señor, ¿qué está trayendo? Nada. Nada. Abra las maletas, dijo el jefe. Abra las maletas. Se abren las maletas. Se abre la primera maleta, que era el equipaje de mano. Nada. Se abre la siguiente maleta. Tenía el señor cuatro laptops. Aparte tenía un equipo de radiodifusión en su primera maleta. En el otro tenía tres, cuatro DVDs, no recuerdo bien la cantidad, y otro equipo de radiodifusión. Señor, ¿por qué no lo ha declarado? Señor, ¿por qué no fue a la oficina de evaluación aduanera? ¿Por qué no habló con el especialista de evaluación aduanera? Y comenzó, bueno, en ese momento comenzó a insultar al que la había revisado, ¿no? Que era una chica, comenzó a insultar, le comenzó a faltar respeto y todo. ¿Qué pasó? Se encantaron todos esos videos, ¿de acuerdo? Por reglamento eso tendría que haberlo declarado. Ahora, ¿esos casos pasan a diario en el Salón Internacional? Parece que no, pero sí, pasan a diario. El reglamento, si ustedes leen la norma, el reglamento también permite una franquicia de 500 dólares en lo que es regalos. Dentro de esas franquicias, tal vez, ustedes pueden traer algún regalo, algún bien, que lógicamente se presuma que no es para comercio. ¿De acuerdo? Sí, dime. ¿De acuerdo? Sí, dime. La restricción ahí pasa por hacerle una consulta a DIGEMID, que es el ente competente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a verificar la cantidad, pero también vamos a verificar que DIGEMID te dé un permiso para que salgan esos medicamentos. ¿De acuerdo? O sea, depende de DIGEMID. Si DIGEMID no te da el permiso, no va a salir. ¿De acuerdo? Claro, pero habría que ver la ley del otro país. ¿De acuerdo? Antes de que me olvide de la idea. Por ejemplo, ¿tú estás estudiando? ¿No? ¿Has estudiado? Ok, tienes tu laptop. Ok. ¿Cuándo pasaste por el salón de la información? No, mentira. Supongamos que acá el amigo tiene su laptop y se va de viaje a Estados Unidos a dictar un curso. Supongamos. Tiene su laptop. Cuando regresa al país, trae su laptop y además trae otra laptop más. Pregunta. ¿Pagan las dos laptops? Paga una, no paga ninguna. A ver, vamos, encuesta. Alcaldía de Lima. Recuerden el ejemplo, yo solamente he mencionado, aquí el amigo tiene su laptop, se va con su laptop al extranjero, regresa con su laptop, además trae otra. Pregunto yo, ¿las dos laptops pagan impuestos? ¿Paga una, no paga ninguna? El dueño del laptop, ¿qué dice? ¿Quién estudia comercio exterior? Señor, por favor, levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? Recuerden el ejemplo, por favor. Yo solamente he dicho, el amigo se va con su laptop, regresa al país, no, regresa de Estados Unidos con otra laptop más y cuando está en el Salón Internacional tiene dos laptops. Solamente he dicho eso, pregunto yo, ¿pagan las dos laptops, paga una, no paga ninguna, cómo es? El señor dice una. Muy bien, se ha ganado el reglamento, señor. Al final se lo doy, acá está el reglamento. Ok, ¿qué pasó en el caso de él? Si yo lo digo así, él tiene su laptop y sale con su laptop y regresa con otra laptop más, tendría dos. El reglamento le dice que tiene que declarar una. Una paga impuestos y la otra no. No, ahora, él me dice y se cierra, no, pero es mi laptop, es vieja, es usada, es el año 1980, ¿cómo voy a pagar? No, señor, usted está trayendo dos laptops y como está trayendo dos laptops, una tiene que pagar. ¿Qué tuvo que haber hecho para, entre comillas, no pagar impuestos? Lo que me dice la señora, que se ha ganado su reglamento. ¿Qué tuvo que haber hecho? Cuatro horas antes de que saliera su vuelo a Estados Unidos, acercarse al Salón Internacional y decir, señores de aduanas, yo tengo esta laptop que es mía, ya está nacionalizada, es mía, por favor, voy a hacer una declaración de salida temporal. ¿Qué cosa es la declaración de salida temporal? Permite sacar bienes que se puedan identificar y que al regreso no pagues impuestos. ¿De acuerdo? Si él hacía eso y traía la otra laptop más, no pagaba por ninguno. Lo mismo rige para los celulares, es norma. La norma lo dice así. ¿De acuerdo? Esa es la norma. No es un invento mío, la norma. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si la situación es la siguiente? La misma situación. Saco mi laptop, hago mi declaración de salida temporal. Cuando regreso, traigo la última laptop que ha sacado Sony en este año, con mi laptop de 1980, por decir. No, no hay que poner tan puesta, exageradamente. Mi laptop del 2012, con la de Sony 2014. Pregunto yo. Primero, ¿hay que pagar impuestos? No hay que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Si no declaro la laptop, ¿hay que pagar impuestos? Correcto. La pregunta es, ¿cuál paga? ¿Cuál paga? A ver. El laptop 2014, el laptop 2012. Es un ejemplo, no pasa a diario en el Salón Internacional. Es un ejemplo. ¿Cuál paga? Supongamos, ¿no? No la declaró. Bueno, tiene dos, va a tener que declararla. Porque si no la declara, ¿qué va a pasar? Le vamos a incautar. Una paga. ¿Cuál paga? La nueva o la usada. Lástima que no tenga otro reglamento para usted, señor. Muy bien. ¿Cómo es? ¿En qué quedamos? La aduana le da potestad al viajero para que decida. Acá está la 2014, acá está la 2012. ¿Cuál va a estar en franquicia, libre de pago de impuestos? Por lógica. Hay una depreciación, ¿de acuerdo? Hay una depreciación. Y nuevamente recurriremos a las tablas de valoración aduanera, que lógicamente el bien está depreciado en el año 2012. Vamos a comparar serie, modelo. Y en algunos casos, en algunos casos ha pasado de que tal es la depreciación del bien, que prácticamente ese bien ya no vale. Cero. De acuerdo, en algunos casos. En algunos casos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Ah, ya, este, lo que decía el señor, ¿no? O sea, yo, si yo tengo las dos. ¿Está en grado 1, está en grado 2, 2014, 2012, de acuerdo? La aduana, el secretarista aduanero les dice, ya, muy bien, ¿cuál vas a declarar? Por lógica, ¿cuál voy a declarar? La antigua, pues, ¿no? La antigua. ¿De acuerdo? La antigua, ¿no? ¿Sí? Hay gente que declara la nueva, bueno. ¿Pasa? Pasa, no es broma, pasa. Y va bastante. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace una semana hubo un acontecimiento en ICA. Siempre poniendo ejemplos para que se entienda la norma. ¿Qué acontecimiento hubo? Hubo un acontecimiento deportivo, me refiero. ¿Qué acontecimiento hubo? ¿Alguien me puede decir? ¿En ICA? ¿Nadie? ¿Qué periódico leen? ¿Qué hubo? Más fácil. En la feria del hogar, ustedes saben, ha habido nuevamente cantantes internacionales. Ellos han traído sus equipos, ¿de acuerdo? Traen sus equipos al país, pero no para internarlos definitivamente, porque ellos van y vienen, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando traen algunos de ellos sus equipos, se hace lo que es un ingreso temporal. ¿Qué indica el ingreso temporal? De que, por ejemplo, yo traigo ciertos equipos, pago una garantía, ¿de acuerdo? Pago una garantía por el valor de la importación de esos equipos, pago una garantía, le dejo una garantía a la aduana y retiro mis equipos. Si voy a estar una semana en el país, muy bien, pago la garantía correspondiente, regreso para embarcarme nuevamente al extranjero, la aduana me devuelve la garantía, ¿de acuerdo? Me devuelve la garantía, lógicamente hay que verificar que el equipo que ingresó sea el mismo que está saliendo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, como dice la norma, sean bienes identificables. Entonces, yo puedo hacer eso, sí, pasa en el salón bastante. ¿Por qué? Porque uno de los bienes que no está en la lista de equipaje inafecto es el proyector. Muchas personas, cuando vienen a dictar conferencia acá al Perú, traen un proyector. Entonces, ¿qué pasa con ese proyector? ¿Se incauta? No. Si haces tu declaración de ingreso temporal, se registra, se deja una garantía, inmediatamente se devuelve la garantía una vez que sale él bien. La garantía es el valor de los impuestos que se dejaron de pagar. Así es. Es el valor de los impuestos que se dejaron de pagar. ¿De acuerdo? Consultas, preguntas. A ver, ¿qué más necesitan saber? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Dígame. ¿Cuántas veces al año se puede importar? ¿Tú te refieres a traer mercadería por el salón internacional? ¿Por el salón internacional? Bueno, si tú quieres traer, digamos, objetos por el salón internacional, primero que para importar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para importar? ¿Qué documento? El principal, el que da la SUNAT en los centros de contribuyente. ¿Cuál es? El RUC de importador. ¿De acuerdo? Necesitamos RUC para importar. Tú me has hecho una pregunta que no va tanto por lo que es equipaje y menajes, sino va más por las otras normas de importación, ¿no? ¿Cuántas veces puede importar? Si tú tienes RUC de importador, exportador puede importar cuantas veces tú quieras. ¿De acuerdo? Saliéndome un poquito del tema, y para no dejarte con la duda, y en general a todos ustedes, la norma dice lo siguiente, de que una persona natural puede importar hasta tres veces al año. ¿De acuerdo? ¿Utilizando qué documento? ¿Correcto? Tres veces al año con su DNI. No, pero yo quiero importar una cuarta vez. ¿Puedes importar una cuarta vez? ¿Otro reglamento? Ok, muy bien. Correcto, si saco el RUC, ¿cuántas veces yo quiero? Con DNI, tres veces al año, saliéndome lo que es el equipaje y menaje. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué cosa no es equipaje y menaje de casa para nosotros? La lista que ustedes ven amplia en el artículo 4 del reglamento, ¿no? ¿Semillas, plantas, todo aquello, armas? Lo que me preguntaba el señor al inicio o hace un rato, armas, municiones, vehículos, automóviles, dime. Hay un reglamento para lo que son los diplomáticos, un reglamento también especial. Sí, hay un reglamento especial. Ah, lo que mencionaba tal vez al principio es que los viajeros pueden traer una mascota, ¿de acuerdo? Una mascota. O sea, ¿qué mascota no puede ingresar al país? A ver. Gracias. La regulación de las mascotas no es de SUNAT, es de SENASA. SENASA indica que mascota es perro o gato. ¿De acuerdo? Ahora, puede ingresar tal vez un conejo, puede ingresar un cuy, tal vez puede ingresar una iguana, eso dependerá de SENASA. SENASA es el ente competente. ¿De acuerdo? Ah, lógico. ¿Cuál es el primer filtro, por lógica? Yo quiero traer una iguana, digamos. ¿Cuál es el primer filtro? ¿Cuál? Por lógica. El primer filtro pasa por la misma aerolínea. Si la aerolínea dice que puede viajar, viajará contigo en tu equipaje. Claro. Claro. El primer filtro viene por la aerolínea, ¿no? La aerolínea dice, pasen, pasen, porque ellos al final cobran, ¿no es cierto? Cobran por el peso. No les importa. ¿Qué va a pasar acá? Que SENASA regula, ¿no? ¿Cuál es mascota? Perro o gato. Eso es lo que dice SENASA. ¿Qué pasa con los otros animalitos? Los que no puedo traer un conejo, no puedo traer un cubo y no puedo. Hay que preguntarle a quién. A SENASA. ¿De acuerdo? SENASA es el ente con P. Si SENASA dice, que pase tu iguana, que pase tu conejo, ¿qué pasa? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya quedado más claro en lo que es el reglamento de equipaje y homenaje de casa. Gracias.